Bueno, parece que no pasa el tiempo, ¿verdad? Porque parece que fue ayer cuando venía a visitarnos Rocío, que es una señora increíble, organiza uno los mercadillos más fantásticos, lo promociona como nadie, nos tiene todo el día el móvil chichichí desde Madrid, donde quiera que esté, o sea, pero vamos a darle la bienvenida a Rocío Galetas, que ya no me acordaba bien de tu apellido, porque yo siempre Rocío Venta, Rocío, los eventos de Rocío. Los eventos de Rocío se te ha quedado con tu apellido, los eventos de Rocío. Eso sí, ¿qué tal, Rocío? Bienvenida un año más aquí al estudio, que hace un trabajo muy bonito y no lo hace sola, que tienes también tus socias. A mis socias, a Rocío Padura y María Eugenia Fernández Show, y bueno, entre las tres, poquito a poco, vamos haciendo cada vez más, hemos estado ahora en todo el norte de España, haciendo los pop-up nuestros, que la verdad que han tenido bastante aceptación, muchísima afluencia de gente, difusión muy buena, y bueno, con el tema del climatológico hemos tenido algún problemilla, que siempre hay que improvisar. Bueno, eso no se puede saber tampoco. Sobre todo en el norte, pero bueno, aparte de todo eso, ha sido un éxito, y esta vez hemos abierto el mercado de San Sebastián, que ha ido genial, en el Hotel Londres, que nos ayudó muchísimo, y fue estupendo. Luego seguimos en Ruilova, que ya lo hemos hecho tres años, también con muchísima gente. Riva de Sella, la semana siguiente, también con mucho éxito, y oye, gracias a Dios, esto va, esto va, cada vez viene más gente, y estamos muy contentas, y sobre todo más expositores, presentando cosas estupendas. Y claro, si pensáis en un mercadillo de verano, no puede ser otro que aquí en Marbella, en Guadalmina, que es un hotel precioso, y que queda muy bonito, luce muy bien, es muy legal, es que es precioso. El entorno, el hotel es fantástico, y también tenemos ahí un equipo, Cristina y Conrado, que nos ayudan mucho, y bueno, la explanada es fantástica, con la vista al mar, al fondo, y con el chill out, es un entorno fantástico, y la verdad, estamos muy cómodas, y mañana... Bueno, ¿lo tienes ya cerrados los stands, o todavía, si alguien quiere tener un stand, puede todavía tenerlo? En el último momento, siempre hay cambios de última hora. O sea, que puede, ¿no? Si alguien está interesado, porque hay muchas personas que tienen artesanía, y tienen cosas bonitas, y dicen, ay, pues me apetece estar en Guadalmina, teniendo mi puestecito, me lo paso bien, conozco gente, además, porque ya se trata solamente de vender, porque también te lo pasas bien, conociendo gente de muchos sitios, porque ahí vienen de todo, ¿no? Vienen de toda España, vienen de toda España, viene gente del norte, viene de Sevilla, vienen de Valencia, de Madrid, por supuesto, y ya, bueno, se han acostumbrado un poco a esta plataforma de venta nueva, y funciona, y ya se ha creado como una especie, incluso, de familia, que es hasta divertido, ya que trabajamos como locos, y estamos hasta las 9 de la noche, más luego las recogidas, los montajes, las llegadas, las salidas del follón, ya llega a un punto que te lo tomas de risa, y se hace muy divertido, y aparte, los clientes que también nos vienen a ver, que también, pues nos cuentan, estos dos días a tope. Bueno, Rocío, ¿qué vamos a ver? En este popachi, que va a ser próximamente el día 20... 22 y 23 de agosto, en sábado y domingo, en el hotel. O sea, ya. Ya, pasó mañana, mañana empezamos con los preparativos, y vamos a ver, aparte de lo que nos gusta a nosotros de todos los días, de los, como digo yo, los trapitos, que al final eso siempre caemos, viene bastante avance de temporada, que eso también ya te apetece, vienen unas chaquetas de terciopelo forradas por dentro maravillosas, vienen bailarinas, viene cazado, vienen unos tocados y turbantes, que eso también te lo puedes poner todo el año. Y aquí en Marbella se pone uno de todo, ¿eh? Aquí en Marbella ve de todo, porque hay ciudades que tú dices, ay, para Madrid me llevo una cosa porque no veo a las mujeres que he visto en gasita, y en Marbella tengo otra cosa, que en Marbella se pone de todo. Aquí se pone de todo. Es que ve de todo, ves un abrigo en pleno mes de agosto, un abrigo de piel, que ves en bikini, en chanclas, o sea, con contrastes. Y no importa, y no importa, y no pasa nada, eso es lo bueno, la internet, que sea todo muy internacional y bueno, y la verdad es que siempre caes, porque hay cosas estupendas. Y los precios y todo, y artesanía, mucha artesanía, que el año pasado yo recuerdo que incluso había como unas pulseras hechas como de papel, no sé, que era súper curiosa, era muy bonita, había cosas, vamos. Sí, hay gente que solo viene a este tipo de eventos a vender, y son gente que realmente son artistas, porque hacen el tema de la bisutería, el tema de bolsos, de los tocados que te hablaba antes. La verdad que hay una serie de producto que solo lo puedes encontrar aquí y es único y fantástico. Yo les recomiendo. ¿Cuántos tienes en total ya cerrado para el sábado? Tenemos más de 40. Más de 40, o sea, que va a ser, vamos, hay una feria, vamos, con tantos puestos para pasarlo bien. Y además este año hemos ampliado un día, el año pasado era un día y estos son dos. Sí, o sea, que mucho mejor. O sea, que hay tiempo para ir, pensar, reflexionar, volver, cambiar. ¿Con qué horario? Desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, ininterrumpidamente. Muy bien, que ahí ya se puede comer, me imagino que habrá un bar de puesto del hotel, habrá... El hotel nos pone el balecito, el chilao, las musiquita y la playa al fondo, o sea que es que es un mejor plan imposible para este fin de semana. Pues nada, pues este fin de semana a Guadalmina a disfrutar del pop-up cheat del verano. Y muchísimas gracias a vosotros por apoyarnos. Y saludamos también a las socias, que no se nos enfaden, quedan saludadas y pasaré por allí. Genial, ahí nos vemos. Ahí pasamos, hacer entrevistas también, algunos están y bueno, pues enhorabuena por ese trabajo. Y que me sigas informando, que a mí me tienes informada y los whatsapp, chichichichin. A todo el mundo, ya incluso pido perdón, pero digo, mira, solo para manteneros informados, no hace falta que vengáis a todos porque es imposible, ya hacemos tantos que es imposible. Pero para que se lo digas a la amiga, a la prima que tienes, a gente que le divierte siempre. Oye, es que a nosotros nos encantan los mercadillos, yo es que vamos, tengo amigas y tengo amigas que no se pierde ni uno. Van al de Manil, van al de Benavís, al de Marbella, al de Fuenjiro, al de La Chapa, o sea que es que nos encanta. La verdad que tenemos que reconocer que un mercadillo me encanta, yo creo que es mi vicio, es el único vicio que tengo, los mercadillos. Pues nada, en el chico os esperamos. Nos vemos en Guadalmina, vamos a poner también la, bueno, todo esto que me han mandado del flyer, que lo tenemos ahí también para que lo vea todo el mundo. Genial. Gracias por venir, Rocío, que había tenido que esperar un poquito porque llevamos hoy un día. Que no te preocupes. Pero bueno, que ha quedado hecho muy bueno todo. Y bueno, Rocío, que tengáis tanto éxito como habéis tenido en todos los demás. Gracias. De verdad, muchas gracias.